Hola, hola gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Moni Cosmetics y el día de hoy vamos a estar haciendo la reseña de un rodillo de jade que me hizo favor de venderme mi bellísima y querida Euni del canal Euni Moi. Ella pues bueno trajo dos de estos productos y pues lo había puesto a la oferta y demanda en su página de Facebook. Afortunadamente como que poca gente sabe para qué sirven los rodillos de jade y no le hicieron mucho caso, entonces digo afortunadamente porque me toca a mí que me lo traiga y pues ya les estaré diciendo cuáles son las bondades del jade y cómo es que ustedes tienen que utilizarlo para que realmente les dé un buen funcionamiento. Sin más ni más mi gente le doy la más cordial de las bienvenidas a Moni Cosmetics a nuevos y recurrentes y a los nuevos pues bueno yo espero que si al final les gusta el vídeo y el estilo de Moni se queden formando parte de la familia clicándole al botón de suscribirse. Sin tanto bla 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 vamos a ver cómo es que funciona este rodillo de jade y cómo es que lo debemos de estar llevando a cabo en el rostro. Bienvenidos a Moni Cosmetics. Antes de llevar a cabo el masaje linfático que vas a realizar con este rodillo es importante que sepas que siempre debes utilizarlo con algún producto que te ayude a que resbale un poco. Lo puedes hacer también sin esta emulsión pero pues bueno si al final de cuentas lo que queremos es que nos ayude a aumentar la circulación y a que obviamente vayamos preparando la piel para poder darle el beneficio de los nutrientes pues es bueno que ya vayas preparando la piel con una serum o algún aceitito o algún tipo de producto que pueda nutrir a profundidad tu piel y yo en esta ocasión estoy utilizando este serum ultra nutritivo que pues bueno va a potencializar todas las bondades con este rodillo de jade. El jade como uso terapéutico no es novedoso ya se utilizaba en china desde el siglo 7 y también lo utilizaban los mayas para diferentes cuestiones que estaban relacionadas con la salud. Sin embargo en esta cuestión de la cosmetología y el uso del rodillo para el rostro pues tiene un año que hizo un boom ya que se puso de moda y pues bueno recuerden que no hay que hacer las cosas nada más por moda sino porque realmente nos trae algún beneficio. El jade tiene las propiedades curativas además de que te ayuda a bajar la inflamación y a mejorar la circulación sanguínea actuando como facilitador de lo que se conoce como un masaje linfático para desintoxicar la piel. Este también te ayuda a dolores de cabeza si lo aplicas sobre las sienes por lo cual es muy importante pues obviamente que lo tengas como un auxiliar no nada más como te decía en la belleza sino que también sepas que lo puedes utilizar para cuestiones de salud. Este pues bueno oxigena la piel elimina las toxinas reduce arrugas y ayuda a eliminar el estrés rejuveneciendo la piel de la cara y además como te decía al mejorar la circulación pues obviamente estos vasos sanguíneos van a permitir que también el colágeno y la elastina fluyan de una manera más adecuada en tu rostro por lo cual tú vas a estar viendo de manera paulatina los beneficios si haces este masaje que estás observando en el cuello y pues remarcando también el área de la mandíbula poco a poco vamos a ir disminuyendo pues esta área que no nos encanta que es la papada y como estamos mejorando también la tonicidad y la circulación el cuello pues también va a tener esta cuestión de que se ve un poquito más tonificado más joven y en la parte de los ojos es muy importante sobre todo si tenemos estas bolsitas o esta acumulación de líquidos o grasa que es distinto son cosas que pues debemos de tratar de una manera diferente pero que nos ayuda en ambos casos recuerda siempre movimientos ascendentes hacia afuera y pues obviamente con mucha gentileza y pues bueno mi gente bella este es la reseña sobre este rodillo de jade que como ustedes se pudieron dar cuenta pues bueno sirve para que después de haber colocado tu serum o de haber colocado algún producto que sea hidratante y humectante pues bueno se vaya un poquito más de profundidad si se te recomienda que te pongas algo que esté pues en ese momento permitiendo que el rodillo también pueda funcionar de una manera más eficiente es decir que pueda estar haciendo estos movimientos de circulación de una manera menos difícil porque si tú no traes alguna especie de serum o aceitito o crema pues si se dificulta un poco más el que esté resuelando y pues bueno vamos a ver cuáles son las bondades de este rodillo dice que mejora la circulación ya que pues bueno desbloquea la musculatura facial y elimina las toxinas de tu rostro a través del drenaje linfático relaja la piel ya que el gesto del rodillo el movimiento del rodillo produce una favorable sensación que alivia el dolor muscular y de cabeza que aunque no seamos conscientes a lo largo del día adoptamos expresiones como funcir el ceño que esto tensa la musculatura facial y al pasar el rodillo pues bueno esto se va a ir descontracturando que también te va a ayudar a tener una mayor elasticidad de la piel y pues bueno va a relajar las partes de los músculos del rostro deshincha las ojeras o más bien las bolsas precisamente por la elasticidad y el drenaje linfático que realiza y que es muy útil para la hinchazón que se genera debajo de los ojos y pues bueno combate las arrugas gracias al masaje que se realiza porque eliminas toxinas el proceso de envejecimiento de las células se ve notablemente ralentizado ya que pues bueno estás haciendo estos movimientos y esto produce que la producción de colágeno se ve activa porque hay más circulación y obviamente hay más producción de células sobre todo si haces una limpieza como lo vieron ustedes en uno de los vídeos que vamos a tener sobre un producto que es muy similar al de foreo y que pues bueno obviamente tienes que utilizarlo por lo menos una vez al día es recomendable que lo utilices cuando tengas un poquito de tiempo es decir ya sea en la noche y así en la mañana tú sabes cuándo es cuando tienes mejor capacidad de estar pues dándole a tu rostro pues un masaje y pues siempre lo tienes que limpiar después de utilizarlo y si lo congelas es mucho mejor ya que precisamente el frío va a ayudar a utilizar también ciertas partes del rostro que se van cayendo y el rodillo te va ayudando a definir también ciertas partes como la papada y esta parte de aquí de la mandíbula también te ayuda muchísimo te ayuda con los masogenianos te ayuda que no se caiga en esta parte de los pómulos que después coleras pues bueno se va colgando todo absolutamente y pues bueno hay diferentes precios desde 8 a 10 dólares hasta ciento y cacho de dólares que los estaba escuchando en que los estuve buscando aquí en internet entonces pues bueno el jade porque es bueno porque pues además de que es un producto que no es tan tan caro obviamente porque hay otros que son de cuarzo y demás pues bueno este te va a ayudar también a la baja temperatura porque contrae los vasos sanguíneos desinflama al instante y ayuda a mejorar la elasticidad y la regeneración celular cada una de las piedras obviamente tiene como diferentes funciones entonces es importante que sepamos cuál es el que nos va a funcionar de mejor manera pues bueno de mi parte es todo mi gente bella espero que les haya servido esta información les mando besitos bendiciones y ya saben que hay que cuidarse la piel porque después de que nos llega la edad es más difícil que podamos quitarnos los estragos del descuido besitos y nos vemos en monique cosmerics bye bye